Fui con el móvil, fui a hacer pis y se me cayó. ¿Y ahora? Y ahora estoy con este que no me entero de nada. Es muy pequeñito, de los que te gustan a ti. A ver, qué monada. Es de los que te gustan a ti, pero es que yo no me aclaro con él. Ay, pero qué monada. Pues si quieres te lo regalo, ¿eh? Sí, regálamelo. Yo hoy bebo porque vienes tú. Ah, sí. Es ya bienvenida. Ya en tres semanas, ¿no? Ya no bebes, sí, claro, ya me habías dicho. Pues yo me he tomado unos tequilas. Te has tomado, te has tomado. Casi todos los días. Sí. Traje bustos de Valverde. Pero es un santo que está... ¿Cómo va a ser un santo? No es santo, no está santificado. Pero la gente le reza porque es como el patrón de los narcotraficantes. Exactamente. Yo ahora como traía varios ahí, digo, a ver si no me abren la maleta y se creen que soy narcotraficante yo también. Amén y Camila, aquí tienes el salmón de york. ¿Quieres mayonesita o algo? No, quiero que me abras el pepinillo ese para coger un poquito. Se ha congelado, mierda. Ahora, así, hace poquito. Ya, 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 ya. No ha hecho nada. Ya. Bueno, yo te voy a explicar, América, por qué yo te he dicho que como esta es la celebración... Sí. ...por qué... y tenemos que brindar. Es que el pepinillo y yo nos vamos a casar. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué alegría me dan! ¿Qué van a hacer? A ver. Por mí voy al juzgado y firmo. ¿Qué fiesta? Yo soy más de invitar a... A mí me apetece invitar a más personas. Yo lo voy a hacer tipo como le gusta a América. Tú lo vas a... Ah, o sea, vais a hacer... ¿Vais a casaros los dos? No, yo no, pero... Ah. Así tipo americano. Bueno, ya hablaremos. Con un gran jardín... Que a vosotros os gusta mucho una fiesta.